Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está asentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que estaban vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está asentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pasemos ahora a Filipenses. Estamos en el capítulo 3. Leemos a partir del versículo 17. Filipenses 3.17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Pablo está definiendo a esos malos, falsos maestros que están a su alrededor, una de las características que les dice es que sólo piensan en lo terrenal. Decíamos en su tiempo, cuando mirábamos estos versículos, que se refiere a personas que aparentaban ser cristianos, parecían cristianos por sus palabras, por sus actitudes, pero que en realidad no lo eran, y que estaban buscando el daño al final de sí mismos y de los que estaban a su alrededor, y que sólo piensan en lo terrenal. En contraste a esto, y es aquí donde nosotros nos vamos a centrar en esta tarde, Pablo le dice, tanto para ellos los filipenses como para sí mismos, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Fijaros, dice Pablo, ellos que sólo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía, es todo lo contrario, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que hemos leído Apocalipsis, y que podríamos mirar pasajes extraordinarios en las Escrituras, que nos vuelven a recordar dónde está nuestra patria, dónde está la patria de los creyentes, dónde está nuestra ciudadanía. Vamos a centrarnos por un tiempo en esta definición, o en esta esperanza, o en este consuelo que nos traen para los cristianos. ¿Qué quiere decir eso de ciudadanía en los cielos? ¿Qué significa? Bueno, cuando nosotros hablamos de que alguien es ciudadano de cierto lugar, es una persona que tiene ciertos deberes y ciertos derechos que le hacen pertenecer a un grupo o a un lugar concreto. Bueno, nosotros decimos que tenemos ciudadanía española o más concreto que tenemos ciudadanía de Ciudad Real, eso implica ciertos derechos o deberes también que nos diferencian de gente de Francia o de gente de otros países del mundo o incluso de nuestras ciudades. Las personas que estáis jubiladas en Ciudad Real tenéis el privilegio de la tarjeta no sé cómo se llama que os permite utilizar los autobuses y los trenes gratuitos o al menos en lo que es la ciudad. Es un privilegio que no tienen los vecinos de otra ciudad o de otros lugares. Simplemente es por ser empadronado y estar jubilado en este lugar que tenéis este privilegio. Pero a la misma vez por ser ciudadanos de Ciudad Real tenemos el deber de participar con los impuestos o de cumplir las normas que los bandos del ayuntamiento pueden hacer. Nos podamos sentir orgullosos o menos orgullosos esto es lo que somos y a esto nos debemos. Y hemos hablado muchas veces del privilegio de ser españoles y lo que nos hace diferentes a otros hermanos en Cristo que están siendo perseguidos en otros lugares del mundo porque sus países no le reconocen los derechos de libertad de conciencia o libertad de reunión etc. Tenemos unos privilegios de comodidades de seguridad social que es envidiable por otros lugares del mundo. A la misma vez miramos a otros lugares y a nosotros nos produce envidia de su estatus social de su riqueza económica o de sus libertades que aún nosotros no hayamos alcanzado. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aún hoy hay quizá personas que se sienten muy nacionalistas que se sienten muy de su ciudad todo lo de su ciudad es lo mejor han nacido en cierto pueblo y los de su pueblo es lo mejor y las mejores cosas las mejores productos las mejores personalidades las mejores personas están en su ciudad e incluso su sangre nos dicen algunos de alguna región de este país su sangre es más pura que el resto de las sangres quizá nosotros no vayamos hasta ese punto y podamos ser de aquellos que dicen que son ciudadanos del mundo algunos se sienten que no pertenecen a ningún lugar concreto porque se sienten pertenecer a todo el mundo como si fuera una gran familia en general y tienen un aprecio por todo las culturas o por todas las costumbres que hay alrededor del mundo y hay aquellos que han ido al otro extremo y que no se sienten ciudadanos de ninguna parte han sido maltratados en su país han tenido que huir quizá por causa de la conciencia se han encontrado en otro país que no los ha recibido de la manera adecuada por su color por su cultura etcétera y llega un momento en que ya no se sabe dónde están a qué pertenecen qué es lo que buscan y es una situación bastante penosa y triste esto estaba ocurriendo quizá de alguna manera en la ciudad de Filipo Filipo es una ciudad que está bastante lejos de Roma del imperio romano dominaba una gran parte ya de aquel tiempo del mar mediterráneo y tenía dominio sobre Filipo pero tenía unos privilegios los ciudadanos de Filipo eran ciudadanos romanos no era una ciudad conquistada por sí sino que por las circunstancias que le movían históricas y políticas aquellas personas se sentían ciudadanos romanos y ser ciudadanos romanos es tener unos privilegios que el resto de las ciudades alrededor conquistadas no podían tener había un cierto orgullo de poder decir hemos nacido en Filipo pertenecemos a esta familia por tanto tenemos estos privilegios podemos viajar por todo el imperio romano y tener como una carta de seguridad que nos van a recibir y nos van a tratar como no se tratan al resto de las personas una seguridad por ejemplo a la hora de la alimentación si había escasez o había hambruna los primeros eran los ciudadanos romanos al recibir el alimento si habría algún juicio un ciudadano romano no podía ser maltratado recordar en las circunstancias del mismo apóstol Pablo esto les hacía sentirse de alguna manera orgulloso y contentos o satisfechos pero Pablo les dice a los creyentes de Filipo nosotros no no nos vamos a dejar llevar por aquellos que solamente piensan en lo terrenal porque nuestra ciudadanía está en los cielos está en otro lugar aun cuando esté más lejos el creyente debe de sentirse no en primer lugar ciudadano del mundo o ciudadanos de aquel país o ciudadanos de aquella ciudad en concreto sino ciudadanos de la ciudad celestial a la cual nosotros estamos anhelando llegar y esperamos encontrarnos un día las cosas las cosas de aquí las que están a nuestro alrededor tanto lo que ocurre y lo que tenemos ya no nos hace sentir que son nuestras estamos como de paso ya no nos sentimos a gusto con las cosas que ocurren alrededor de nosotros porque estamos a la espera de poder cruzar la frontera y llegar a nuestro lugar ya no ponemos nuestro corazón en las cosas de aquí sino que estamos poniendo nuestro corazón en las cosas del más allá atentos a las señales cuando yo estaba pensando en este pasaje y en esta verdad que nos dice el apóstol Pablo me imaginaba como alguien que está esperando que llegue el barco que le va a llevar a su patria ha pasado mucho tiempo lejos de casa y solamente muy de vez en cuando viene el barco que nos va a llevar a nuestro sitio el barco como dice más adelante será nuestro propio Señor Jesucristo y miramos de vez en cuando al horizonte del mar estamos haciendo nuestras tareas y nuestros trabajos en el campo estamos haciendo nuestros compromisos en el lugar donde nos encontramos pero de vez en cuando levantamos la vista para ver si llega el momento en donde tengamos que viajar ya no estamos intentando edificar grandes casas no intentamos construir terreno comprar posesiones en este lugar porque no somos de aquí nuestra ciudadanía está allá y estamos esperando en que alguien o algo nos pueda llevar a nuestro lugar el equipaje está listo tenemos una habitación en nuestra casa donde todo está listo y está preparado lo único que tenemos que escuchar es la voz es la señal para poder salir y ver venir a los cielos aquel que nos llevará a nuestro lugar porque somos ciudadanos del cielo alguno nos podrá preguntar ¿qué significa esto de que somos ciudadanos del cielo? ¿qué quiere decir aquello de de que tenemos de que tenemos una patria que no es esta y que está en otro sitio? bueno pues tenemos unas ciertas características que nos hace ser distintos al resto de la humanidad que nos hace ser especiales y anhelantes de aquello que ha de venir mirar nosotros somos ciudadanos del cielo de una manera natural porque hemos nacido del cielo la escritura la escritura nos dice que vino alguien del cielo a este mundo para darnos la vida y la vida eterna somos ciudadanos del cielo de nacimiento no porque se ha comprado con dinero no porque se ha conseguido por influencias porque hemos nacido de nuevo en la obra que ha venido del mismo cielo fijaros lo que dice Gálatas si pasáis un poquito más atrás de vuestras Biblias de donde nos encontramos en Filipenses y buscáis en Gálatas capítulo 4 versículo 26 y habla Pablo y dice más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre hablando de lugares celestiales está diciendo esa ciudad esa ciudad que está allí a la cual nosotros buscamos a la cual nosotros pertenecemos deseamos estar porque es nuestra madre es la que nos ha dado origen y no es por ningún tipo de magia de la ciudad de sus paredes sino de aquel que ha venido de aquel sitio para conquistarnos y para ganarnos como no vamos a anhelar los cristianos estar en el cielo si hemos nacido de su obra de su esencia de su naturaleza pero en segundo lugar nosotros somos ciudadanos del cielo porque nos dice también la escritura que nuestros nombres están escritos en un nombre allí dispuestos estamos allí inscritos nuestro empadronamiento no es de este mundo el empadronamiento de los cristianos es del cielo nosotros estamos inscritos allí allí pertenecemos de alguna manera por la obra de cristo o quizás la misma elección y obra del padre tu nombre y mi nombre han sido escritos en él este lugar esta persona pertenece a este sitio como no vamos a desear ir allí si siempre hemos sentido desde nuestra conversión que ya pertenecemos a aquel sitio y que hemos sido inscritos en él lo primero que hace un emigrante o alguien que se traslada de una ciudad a otra es acercarse al ayuntamiento y el ayuntamiento nos pregunta nos espera de que si usted va a residir aquí no que está de paso sino que va a residir aquí se debe de empadronar y nos dan un papel nos piden la dirección mira si es verdad y entonces nos inscriben y a partir de ese momento tenemos ciertos derechos y ciertos deberes como empadronados de tal ciudad cuando nuestro corazón fue tocado por el evangelio nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida con todos los derechos y todos los privilegios que eso implica y estamos ya esperando que se cumpla todo lo anunciado en tercer lugar nosotros somos ciudadanos del cielo porque nuestras vidas están gobernadas por sus leyes y por sus normas nosotros no nos guiamos por las leyes y las normas de los hombres que digan los hombres lo que quieran nosotros analizaremos lo que es aplicable y no explicable pero es mejor en primer lugar dice el apóstol Pedro obedecer a los hombres antes perdón obedecer a Dios antes que a los hombres le pertenecemos a él y abrimos todos los días las escrituras y escudriñamos que es lo que Dios tiene que decirnos para nuestra vida para nuestras almas no buscamos las costumbres de aquí no nos adaptamos no nos sentimos cómodos con lo que la gente dice y hace y como gobierna sus vidas nosotros pertenecemos a otro lugar y nuestras vidas están gobernadas de otra manera tenemos otras leyes que son superiores que son mucho más grandes a que puedan implicar más dificultad en la vida que estamos llevando aquí no podemos dejar de ser de quien somos y como ciudadanos de aquel lugar con las leyes que nos rigen y nos gobiernan nosotros simplemente podemos ser como embajadores viviendo en tierra extraña cumpliendo las normas que nos vienen de nuestro país cuando alguien es nombrado embajador y es enviado a cierto país la embajada es un lugar especial la policía del país no puede entrar ni los militares porque es como si fuera un lugar soberano al país del que representa nosotros estamos representando el cielo porque estamos siendo gobernados por sus leyes no nos dejamos llevar por las leyes de los hombres cuando éstas se oponen a las leyes de nuestro Dios de nuestro Rey somos ciudadanos del cielo porque nuestras vidas están gobernadas por él y guiadas por él y tenemos unos derechos adquiridos como tales tenemos una protección especial de nuestro Rey y Señor nadie nos puede tocar si nuestro Rey y Señor nuestro Dios que está en los cielos no lo permite somos soberanos somos inmortales tenemos la protección de Dios sobre nosotros porque somos suyos nadie nos puede tocar si no tiene el permiso que él puede dar nuestros derechos están garantizados nadie los puede quebrantar nadie los puede borrar están escritos ha dicho la escritura y dice Dios mismo que aquellos que han aceptado el Señor Jesucristo tienen como garantía sus promesas que se cumplirán a su tiempo y nadie los puede quitar nadie los apartará de mi mano es una garantía es un derecho y podemos ir a cualquier lugar podemos ir a cualquier sitio podemos cruzar cualquier experiencia y poder decir está escrito que nadie me puede dañar que nadie puede destruirme podrán quitarme la vida pero no me podrán dañar el alma que está en las manos de mi Señor somos ciudadanos del cielo porque nuestro interés bancario nuestro tesoro está puesto en los cielos aquellos que habéis sido inmigrantes y habéis estado en otros sitios lo sabéis lo habéis oído por experiencia todos el hecho es de que uno está ganando y trabajando en cierto lugar pero una cantidad la va apartando para poder comprarse un lugar en su tierra está ahorrando para poder producir algún negocio o poder aumentar su casa allí en el país de donde ha nacido está acumulando interés guardando un tesoro para cuando tenga que ir la escritura nos dice a nosotros los creyentes que no nos hagamos tesoros en la tierra que el orinco rompe y se destruyen sino que nos hagamos tesoros en el cielo y nuestros tesoros no es de monedas de oro y plata sino que nuestro tesoro es más espiritual y más fructífero que nuestra obra nuestro servicio nuestra dedicación al señor va acumulando dice un tesoro en los cielos y allí está creciendo de manera constante evangelio de mateo capítulo 6 lo podéis ver nos dicen aquí pero bueno ¿cómo es que los cristianos vivir de esta manera? sois como por dioseros apenas tenéis nada y nosotros podamos decir aquí estamos de paso nuestra riqueza nuestra ganancia nuestro tesoro está allí si pudieras imaginar la cantidad de riqueza que tenemos ya esperándonos en nuestro lugar no amontonamos para esta tierra perecedera cambiable y transformable sino aquella que está en los mismos cielos somos ciudadanos del cielo porque nuestro lugar nuestra casa está en los cielos el señor jesús también dice en el evangelio me tengo que marchar pero no os dejaré solos mientras tanto yo tengo que ir y tengo que preparar un lugar para vosotros en la casa de mi padre donde estamos levantando nuestra morada en este lugar que un día tendremos que dejar no tenemos al sumo arquitecto tenemos a nuestro amado señor que nos está preparando una mansión lujosa donde podamos morar por toda la eternidad voy a querer poner mi corazón en las cosas de aquí que es una tierra que va a dejar de ser va a pasar para mí cuando yo sé que me espera en mi ciudad y con mi gente donde tengo mi tesoro y tengo mis derechos y mis deberes y dejar pasar aquel lugar hermoso y especial que está siendo preparado para mí nos dice incluso además Pablo en otras partes de sus cartas que tenemos en el cielo una herencia segura que nadie puede tocar se ha ido acumulando lo que nosotros hemos rendido con nuestras buenas obras tenemos ya el lugar preparado por nuestro señor jesucristo pero que además hay una herencia porque somos herederos y coherederos con cristo y que dios ha dicho mirar vais a venir a este sitio y ya tenéis todo preparado vais a ser recibidos como hijos del eterno y vais a poder ver las grandes cosas que yo os doy os vais a poder sentar a la diestra de mi amado hijo jesucristo vais a ser con él grandes cosas que nunca habéis esperado nuestra herencia no es aquí no esperamos heredar nada aquí no queremos heredar nada aquí queremos heredar todo aquello que se nos ha preparado y nos ha prometido el señor en los cielos somos ciudadanos del cielo porque en realidad nuestro corazón y nuestros pensamientos están en los cielos no anhelamos sino aquellas cosas maravillosas como hemos leído en Apocalipsis 7 que se nos prometen a todos nosotros el sitio donde ya por fin se quitará el dolor y la sequedad de nuestras vidas y donde tendremos a Dios mismo dice secando nuestras lágrimas nuestros pensamientos están puestos allí dice la escritura en uno de sus salmos que el pueblo de Israel cuando fue llevado en la dispersión y se sentaban en las tierras extrañas de Babilonia anhelaban Jerusalén y dice que se sentaban en los ríos y recordaban los cedros inmensos que nacían alrededor de los ríos de Jerusalén como añoraba el pueblo de Israel la Sion Jerusalén así nosotros nos hablan de las maravillas de aquí y de allá y de las cosas preciosas que existen en este mundo de las muchas cosas que aquí se pueden hacer pero en realidad nuestro pensamiento y nuestro corazón está lejos porque porque ya no buscamos ya no anhelamos las cosas de aquí sino aquellas cosas tan hermosas que nos han prometido y que nos han anunciado y que son nuestras ¿cómo vamos a querer los pequeños charcos inmundos de este mundo si nos hablan de esos ríos inmensos y extraordinarios de esos jardines grandiosos que nos esperan para nosotros en el paraíso de nuestro Señor Jesucristo anhelamos estar en los cielos y en la ciudad celestial porque en realidad hay una inmensa nube de testigos que nos esperan nuestros seres queridos que pasaron aquellos nombres que hemos oído a lo largo de la historia hemos leído en las escrituras hemos visto a lo largo de la historia de grandes hombres y mujeres de vida extraordinaria y como anhelamos poder sentarnos con ellos y poder tratar con ellos y poder recordar cosas y poder anhelar juntos algunos podemos pensar cuando estamos lejos de nuestra casa de poder volver para encontrarnos con los nuestros y poder abrazar a nuestros familiares y a nuestros amigos nuestra ciudadanía no está aquí por cierto que si es verdad que apreciamos a la gente que nos rodea y los amigos y vecinos que tenemos pero como nos ha leído hemos leído en Apocalipsis 7 hay una inmensa cantidad de gente que no se puede contar que nos está esperando y que nos va a esperar con los brazos abiertos todos aquellos de nosotros que podemos haber cruzado la gran tribulación que bueno será poder sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo mientras grandes hombres y mujeres de fe y de vida dan su testimonio y nos regocijamos adorando al Cordero escuchando aquellas palabras tenemos un anhelo por estar en los cielos pero nos dice aquí que por ser ciudadanos del cielo tenemos una protección especial tenemos una seguridad que nos da el Señor mismo si miráis en primera de Pedro capítulo 1 pasáis adelante de vuestra lectura que tenemos aquí en Filipenses en primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero hay una salvación que debemos de alcanzar no la salvación de nuestros pecados liberación de nuestros pecados sino la salvación completa que será en la eternidad preparada para ser manifestada mientras tanto dice soy guardados por el poder de Dios mediante la fe a veces a veces hay cosas como pequeños rayos de luz como fogonazos de luz en nuestras vidas que nos hacen sentir que el cielo está en medio de nosotros seguimos estando en este mundo pero tenemos tal certeza tenemos tal seguridad de que el cielo nos es seguro que como dice uno de los himnos que cantamos estamos tan seguros de lo que va a venir como aquellos que ya están en él porque el que nos asegura estas cosas es Dios mismo no puede venir nadie y decirte a lo mejor no llegas no hay ninguna parte de las escrituras que nos diga quizá te pierdas tenemos tal certeza de que nuestra ciudadanía está en los cielos de que sus leyes nos gobiernan de que nuestros tesoros están seguros de que nuestros nombres están escritos que ya no puede venir nadie y hacernos temblar al final no llegarás no tendrás el dinero la capacidad suficiente estamos seguros porque el Señor así lo ha prometido en el libro de Hebreos en el capítulo 6 también nos habla es verdad que todavía somos peregrinos somos extranjeros pero no os preocupéis esto es pasajero la seguridad de nuestra ciudadanía está en las manos de Dios y es el que nos protege a lo largo de todo el camino y al final todos y cada uno de vosotros los creyentes estaréis en aquel lugar dejarme además que os diga el por qué ya no nos sentimos parte de este mundo y ha cambiado de una manera milagrosa y divina nuestra soberanía perdón nuestra ciudadanía en los cielos ya no nos sentimos parte de aquí tal es así lo que ha cambiado en nosotros que en realidad ahora todo lo que tocamos nos ensucia y todo lo que nos toca nos daña ya no nos sentimos cómodos en donde nos movemos y con las conversaciones que se traen cuanto más tiempo pasa en nuestra vida de fe y relación con el Señor más molestos son algunos comentarios algunos programas de televisión alguna gente en la casa su ambición su codicia las cosas que quieren llegar lo que a ellos les llena y les satisface a nosotros nos molesta y nos perjudica y nos incomoda cada vez nos sentimos más lejos de aquí y nos sentimos más cerca de allá la gente no lo puede entender han nacido aquí se aferran a las cosas de aquí dependen de todo lo que hay de aquí les hablamos les hablamos de que no buscamos esa pasión carnal que no nos dejamos llevar por esa sensualidad sucia que no deseamos acumular tesoros que se van a corromper y quedar que no nos hacen gracia sus chistes y sus risas que no nos satisfacen su bebida su alcoholismo y no nos entienden pero es que cada vez nosotros los entendemos menos a ellos porque ya no está nuestro corazón aquí porque nuestro corazón ya está allá cuanto más tiempo pasa más aborrecemos sus frutos más amargos nos parecen sus aguas en un tiempo nosotros disfrutábamos de todo lo que nos rodeaba y encontramos placentero bañarnos en sus aguas y llenarnos de sus fiestas y de sus olores pero desde que hemos conocido a Cristo y desde que sabemos que hay una ciudad extraordinaria para nosotros y que ya lo tenemos ya las aguas no nos saben igual ya los frutos no tienen el mismo sabor ya la fiesta no nos produce la misma alegría cada vez nos sentimos más lejos nos hacemos como más solitarios salimos más de sus lugares anhelando aquello que se nos ha anunciado que vendrá sobre nosotros nos hablan de los placeres de aquí y al final hacemos una mueca y una sonrisa entre nosotros diciendo no tienes ni idea de la gloria que nos espera allá si pudieran ellos comparar que las cosas de aquí son pequeñeces y son insignificancias a lo que ha sido anunciado y preparado para nosotros al final para el creyente nos dice es como si estuviéramos en un desierto hebreos 11 y que estamos como de paso este mundo por supuesto es la creación de Dios y tiene inmensidad de colores y de olores hay una inmensa cantidad de cosas que podemos hacer y disfrutar nuestra vida se puede llenar de gozo pero comparado con el cielo esto es arena esto es sequedad es un desierto como puedo esperar sentirme contento en una tienda en medio del viento y del desierto cuando se me anuncia aquella ciudad de mármol y de piedras preciosas en la presencia de nuestro Dios y Cristo como el Cordero como el Rey y Señor cuanto más anhelamos la venida de nuestro amado más aborrecemos los amores de la tierra en algún tiempo podíamos encontrar satisfacción con poner nuestro corazón en las cosas de aquí pero cuando hemos conocido a Cristo ya no somos sino como vírgenes esperando al Esposo nuestro tiempo ya no es de ocuparnos en construir sino de tener aceite en nuestras velas para que podamos entrar en las bodas del Cordero y nos podrán hablar de las grandes fiestas que nos estamos perdiendo de las maravillas de este mundo pero solamente con sentir el amor de Cristo y de que Él viene y que me va a tomar consigo todos los demás amores ya no existen acaso no lo expresa de una manera tan hermosa cantar de los cantares cuando la esposa se da cuenta de que no está el esposo y corre por todos los lugares media desnuda gritando ¿dónde está el esposo? que vine y estaba dormido y ahora no lo encuentro y no descansa hasta que por fin no lo haya así son ahora nuestras almas hemos sido conquistados por Él y ahora le pertenecemos de tal manera que ya no hay satisfacción y ya no habrá descanso hasta que no podamos descansar por fin a sus pies cerca del trono nos hablan nos hablan de los gobiernos y de los deseos de paz y de justicia de este mundo y se levantan tratados los gobiernos los imperios buscando el bien y nos hablan de justicia de libertad de democracia pero comparados al gobierno perfecto de nuestro Señor y Dios allá en los cielos ¿qué lo podemos comparar? ¿qué comparable hay de estar bajo el dominio de los reyes faraones de este mundo a estar bajo el dominio del Rey de Reyes y del Señor de Señores? nos dice la Escritura que cuando nosotros estemos en nuestra ciudad ya no seremos ordinarios ciudadanos seremos reyes y seremos señores es verdad que deseamos buscar lo justo y lo bueno en el país donde moramos y que deseamos cambiar las cosas malas que hay aquí pero cuando comparamos poder estar bajo nuestro Señor Jesucristo y poder ser Rey entre otros reyes y tener reinos y tener paz y tener la eternidad en nuestras manos ¿cómo vamos a poder compararlo con lo que nos están diciendo aquí? nos hablan de conquistar mundos en este lugar cuando ya tenemos conquistado la eternidad con nuestro Señor Jesucristo aquí y con esto terminamos nos ofrecen riqueza nos ofrecen grandes cosas a veces como un ángel de luz Satanás se puede aparecer delante de nosotros y decirnos todos los reinos te puedo dar ¿y qué importancia tiene que pudiéramos ganar todos los reinos si al final perdemos nuestra alma? ¿acaso se puede comparar la salvación de nuestras almas a poder conquistar el mundo entero? las riquezas de aquí se corrompen con el tiempo pierden su valor coger un millón de euros guardarlos en el banco cuando pase el tiempo y pasen los años perderá parte de su valor cada vez podremos hacer menos cosas incluso corremos el riesgo de que venga un astuto banquero y se lo lleve a otro lugar y nos quedemos en la ruina pero con la riqueza que está en el cielo esa no se puede corromper esa va a seguir creciendo esa va a seguir aumentando y lo extraordinario es que en el cielo seremos cada vez más ricos y cada vez más gozosos no por unos días no por unos años sino por toda la eternidad ¿se puede explicar? ¿se puede entender? ¿hay algo con lo que podamos comparar? déjame por tanto que te diga en esta tarde ¿te sientes satisfecho con la tierra? ¿con lo que te rodea? ¿has puesto tu corazón en las cosas de aquí? ¿ya no aspiras a más? pobre de ti hay un lugar mucho más precioso que podemos alcanzar que puedes alcanzar por medio de la fe no te dejes agobiar o engañar por las luces pasajeras de este mundo toma al Cristo en tu vida acéptalo como tu Señor y Salvador y todas las maravillas del cielo que se anuncian en las escrituras serán tuyas que un día quiero al Señor te sientas lejos de allí lejos de aquí cerca de la ciudad celestial que un día puedas sentir tu corazón viajar y volar para poder estar por fin con el Señor Jesucristo no hay nada comparable quiera el Señor que tú también seas quien seas lo descubras amén amén